En este vídeo voy a darte el nuevo código de experiencia doble que acaba de salir en Blogsweep. Y es que chicos, yo no sé qué está pasando esta semana, pero es que no paran de meter códigos de Blogsweep. Muy bien chicos, hoy os traigo un nuevo código de experiencia doble, pero no solo eso. Antes de empezar os quería comentar una cosa y es que estoy regalando una Buda permanente entre todas las personas que me sigáis en Instagram y comentéis la última foto que he subido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El sorteo empieza hoy, día 28 de junio, y lo vamos a estar terminando el día viernes 5. Así que chicos, para participar lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a YouTube, seguirme en Instagram y comentar la última foto que he subido. Luego, el día 5, elegiré a una persona de entre todos los que habéis comentado y esa persona se llevará la Buda permanente. Así que chicos, si queréis tener una Buda perma y poder transformaros en Buda siempre que queráis así, como hago yo, cracks, pues sígueme en Instagram y ya sabes, capo, comenta la foto para participar. Por cierto, os dejo un enlace a mi Instagram en el primer comentario de este vídeo para que podáis participar súper, súper fácil. Dicho esto chicos, ahora voy a estar explicando para los nuevos cómo se canjea un código, ¿vale? Y una vez lo haga, os voy a estar dando el nuevo código de experiencia doble que acaba de salir. Para canjear un código, lo único que tienes que hacer es darle aquí al icono del regalo y poner el código tal y como yo lo ponga. Es importante que lo escribas exactamente igual, ya que si no lo pones igual, es posible que el código no funcione. Entonces, si no te funciona, lo que tienes que hacer es intentar escribirlo exactamente igual que como lo he puesto yo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que el código que voy a daros ahora caduca en una semana. Eso quiere decir que solamente vais a tener 7 días para poder canjearlo. Y si no lo canjeáis dentro de este tiempo, pues este código dejará de funcionar y no vais a poder volver a usarlo. Así que chicos, el nuevo código que acaba de salir en Bloxplit no es ni más ni menos que noob2admin. Y lo que hará será darte 20 minutos más de experiencia doble. Yo ya tenía aquí 15 minutos del código del otro día y justo le acabo de añadir otros 20 minutos más. Así que súper, súper bien cracks. Y ya estaría chicos. Chicos, espero que este código os haya servido. Que sepáis también que le he cambiado el nombre al canal de Minecraft. Ahora se llama Soy Love Minecraft. Y bueno, pues el otro día estuve grabando varios vídeos con suscriptores y los vamos a estar subiendo allí en los próximos días. Así que si quieres participar en mis vídeos de Minecraft, suscríbete al canal de Minecraft y pues estate activo, capo. Y nada chicos, como os decía, espero que este código os haya servido y lo más importante, que os ayude a todos a subir de nivel. Chicos, tenéis que subir súper rápido de nivel para estar al nivel máximo y aprovechar la próxima actualización que espero que saquen dentro de poco. Así que nada familia, deciros que sois geniales, que sois increíbles, muchas gracias a todos los que comentáis los vídeos, muchas gracias a todos los que le dais a me gusta y que sois los mejores, de verdad. Os quiero muchísimo, capos. Así que nada cracks, que sois geniales, que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Yo soy Lope y hasta pronto. Chao, chao.